No me deja, yo pienso un fuego que me quema, ¿viste? ¡Aleluya! My God, la luna de Jehová estuvo con nosotros allá y está en este mismo lugar. ¡Aleluya! Gracias. Ayer el hermano Nelson decía que a veces nosotros adoramos pero no sabemos a quién le estamos adorando. My God, y estos tres días yo pude conocer a quién yo le adoraba. ¡Aleluya! Por los más quebrantados, más atormentados por mis pensamientos, y en más batallas me encontraba, recibí la bendición más grande. ¡Aleluya! Todavía falta, hermano, ¿viste? Yo quedé marcado el viernes, el día que llegué, el sábado por la mañana, quedé marcado por Dios. Dios dejó sus huellas en mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si no puedo pasar por alto, pues que Dios contenta rápido también. Tú sabes, pude ver a mi hermana por allí por la noche. Y pude ver como Dios, tú sabes, obró en su vida también. No puedo pasar a hacerlo, se nos vamos a levantar, nosotros vamos a... ¡Eme! ¡Ese es Amel! ¡Ese es Amel! ¡Gloria a Dios! Por las oraciones de mi madre, ¿verdad? Y tú sabes... No le huyas a Dios. No le huyas a Dios. No le huyas a Dios. Pues nosotros lo pasamos, pues... ¡Álpalo! De verdad, yo pensaba cuando lo anunciaron primero que iba a estar un poquito aburrido, con un con un montón de viejitos así. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero con los pelos de mano este mismo presente es lo más importante. Pues que el Señor le diga. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Este caballo y yo con esta mina allí se fue para el equipo ayer con él. ¡Echa pa' acá, muchacho! Miriam, tú fuiste como parte del campamento y yo no sé qué pasó allí. Ella fue un momento y fue como si estuviera ahí oyendo todo lo que estaba hablando de Dios allí. Yo voy a hablar con el hermano, ¿verdad? Porque él es un poco dímido. Pero eso se rompió. ¿Entiendes? Pero todavía tú sabes. Hermano, Dios hizo cosas demasiado grandes en ese varón. Lo vimos temblar y brincar, caerse, hacer de todo, hermano. Y yo sé que, ¿verdad? Él va a contarle a su esposa muchas cosas, muchas experiencias bonitas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo estoy más que contento, hermano. O sea, estas son oraciones mías como pastores. Que Dios, mira, vea con él, vea con él, vea con él, vea con él. Hermano, y ver todo esto suceder en un weekend, usted no sabe la alegría que yo tengo. y la rama la semana que viene, o sea, mi padre, si yo no sé... ... ... ... ¿Qué es lo que yo puedo decir? Lo pongo allá, ¿vale? ... ... ... ... ... ... que yo hablaba con el Señor, pues, me lo dejó hablar con el hermano, el Señor quiere muchas cosas buenas conmigo, pero cuando tú está de lado a lado, y no sabe para dónde tú vas, el demonio es el de mente, es que él hace malvado. Hermano, aquí sabes, yo confieso, yo conocí, yo vine a hacer el Señor primero y a mi esposa por apoyarme, cuando yo estaba en los caminos de Nueva York, yo estaba ahí, yo no quería hacer nada, quise matar tres veces y le dije al Señor, no puedo más nada, cuando me buscas a alguien, porque ya estoy que no puedo, el Señor me expuso a mi esposa en mi camino, le doy gracias a Él, porque poco a poco, si uno le pide las cosas, se pide, no se lo le pide la respuesta, pero al fin, uno se lo da, hace ya como un mes y medio, mi esposa está hablando, a veces yo estoy estudiando, y ella estaba cansado de decir, mi esposa, me quiero matar, y en el trabajo lo hice antes de venir a este campo, porque el bonito es Dios, que mandó a alguien para que me lo hagan, y me dijo, no lo hagas, vete, que las cosas tuyas están buenas, y van a tener una presencia única, y yo le diría gracias a esa persona, la persona sabe quién es, porque tienes que creer, bonito, creerle al Señor, yo creer en el Señor, el Señor quien hace cosas contigo, y creo yo no puedo quién es lo que Dios te hagas, el Señor yo no puedo, pero como pide algo, creo el Señor el Señor es, estoy un poco poco, pero como quiera, al lado, al lado, Al lado que no es, lo eres, Campinas, teăngaba, metricó la Thionía pasión, ... lo que hizo Dios fue sacó el alma de la cáncer, porque no connectivity a la parte de muchos de ellos. Pero llegamos allí, hermanos, como que nos metió Dios en una forma allí en Jesús. Empezó como a llorar en un salario de Dios. ¡Saúl! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al rey de gloria!他們 se les bendiga. ¡Ay! Los inv清os dobles míos, pero no se le bendiga más. ¡Amén! Yo estoy intentando hablar un poquito porque el Espíritu de Dios mezzalocó con mis campamentos. Parecía el guapo en mis campamentos. … p которую la gloria a Dios. fui como todos ellos asaltándome pero llegamos allá le damos la gloria a Dios y se han explicado muchas iglesias pero el Señor escogió a estos 20 valientes hombres para aprender la buena de la vida y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros el Señor me desató el don de lengua eso lo creí en Cristo me habló de diferentes maneras me pedí si te estés en contacto con lo que el Señor hizo conmigo pues entonces te dedicaría yo pero mientras estaba ahí y el Señor me hablaba simplemente el Señor me dio una palabra en Isaías 61 y me dijo el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí tanto porque no Dios y no va a ser tanto y no va a ser que no va a ser que no va a ser y no va a ser y no va a ser los y no va a ser ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria!